Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, ha salido un nuevo trailer de la película Live Action, Live Action, nunca me sale bien la palabra, de Aladdin, de Disney, así que vamos a ver qué tal está, no lo he visto, pero sí que he visto algunas opiniones de que este trailer ha convencido más, tiene mejor pinta en la anterior, por lo que, bueno, vamos a ver, a mí en la anterior, os dejaré mi reacción por aquí, que también la hice al primer trailer, me gustó, así que igual el CGI necesitaba alguna mejora, pero parece que aquí ya han terminado de pulirlo más, y bueno, vamos a ver el trailer y le digo qué opino después de este trailer, vamos allá. ¡Va por ahí, que no escape! ¡Alto! ¡Alto! ¡Venme callejón! ¡Rota callejón! ¡Alto! Fue una persecución, eh... ¡Alto! ¿Qué suena? Te has tomado con una oportunidad Puedo hacerte rico Tanto como para impresionar a una princesa Que se ha trabajado bien en el azar, pero bueno ¿Qué tendría que hacer? Ve a la Cueva de las Maravillas Tráeme la lámpara ¡Alabado sea aquel que me invoca! ¡Seré fiel a mi juramento! ¡Os concederé tres deseos! Es bramar Mira ¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial! ¿Puedes hacerme un príncipe? Me ha comprado ya Lo de hacerte un príncipe Es muy ambiguo Podría literalmente ¿Hacerte un príncipe? Ya, no ¿Lo habéis visto en mi palacio? Pareces un príncipe Por fuera Pero no he cambiado nada De tu interior ¿Es la hora del espectáculo? No, yo mando aquí ¿Vale? Yo digo cuando es la hora ¿De verdad? Creía que una princesa Podría ir donde quisiera Esta princesa no ¿Confías en mí? Muy bien Mira bien lo que hay Allí me conoces Conteniendo el aliento Soy como un hombre Que le gusta Déjate llegar A un mundo ideal Me ha comprado Sí, sí Está claro que es mucho mejor Vale, mira Buen trailer Muy buen trailer Sí, sí O sea Está claro Si alguien tenía dudas De esta película Con esto lo resuelvo Para bien A mí ya En cuanto he visto Al genio Ya actuar más Y un poco más Como va a ser Pues ya me ha despejado Todas las dudas No nos Perdón No nos convencía La apariencia inicial De William Smith Como el genio Pero Es que está claro que A mí me la han comprado Ya Las pocas dudas Que me quedaban Me han convencido totalmente Así que Iba a verla De todas formas Obviamente Saladín Es una de mis Películas favoritas De Disney Obviamente Iba a verla Y ya Con esto Pues más ganas Encima Con un mundo ideal Con la canción La de un genio tan genial Que más queremos Y poco más Ya he dicho A mí me ha gustado Y Respecto Eso La apariencia De William Smith Final Se nota Que han Corregido Algunos Pequeños Detalles Han Pasado Un poco más De Filtro De CGI Y ya Han mejorado Bastante Poco más Que decir Por aquí Lo voy a ir dejando Por aquí Decidme Que os ha parecido A vosotros Bien Mal Os ha convencido No Lo vais a ver No Bueno Lo típico Ya sabéis Así que Bueno Nos vemos en el próximo video Gente Y que se me olvidaba Suscribiros Si aún no lo estáis Dadle a me gusta Si os ha gustado el video Y nos vemos en el próximo video Gente Hasta luego